El Centro Cívico Estos primeros días de noviembre se pueden ver aquí en el Centro Cívico Unas obras mías, audiovisuales, tres vídeos realizados entre 2012 y 2014 Son piezas diferentes pero en realidad tienen algo en común, una búsqueda en común y en las tres piezas, cada una a su manera, aparece esa fascinación de la persona que observa por aquello que es observado La imposibilidad de apartar la mirada y como la creencia en que se ha encontrado o es posible encontrar algo más allá del referente que rompa esa barrera que pone la cámara entre el sujeto que observa y el objeto que es observado Dos de ellos retratan escenas callejeras donde algún personaje, en principio anónimo, revela algo muy auténtico de sí mismo, de sí misma El Centro Cívico El Centro Cívico El Centro Cívico La Cívico La otra película que se puede ver es una película de un poco más de duración, que se llama Vacaciones. Una película que rodeó en 2013 en Galicia, de donde yo soy, volviendo a recorrer algunos de los lugares y paisajes donde yo había pasado mi infancia y mi adolescencia, pero ya explorándolo como desde fuera. Y fijándome en los rituales y mucho en las sensaciones también de los veranos que yo recordaba en el mito de mi memoria. Gracias por ver el video.